¿Qué es la pre-concepción de los negros? ¿Qué es la pre-concepción de los negros? Entonces hubo un papel muy importante en el derecho cultural al ser, desde mi identidad, desde mi cultura, desde mis expresiones culturales, quedaban matizadas o arrinconadas en el tema de la expresión de danza, baile, canto, comida, no así del aporte intelectual inclusive de nuestros escritores, de nuestros poetas y sobre todo también de la participación política en la construcción de las Américas. El movimiento, a partir de Durban, y tenemos que decirlo también porque esa fue una plataforma política que también no solo nos consiguió unir a nivel de términos afrodescendientes, sino que también unió algunas expectativas políticas y estrategias políticas para poder demandar a los estados. Y esa demanda política bien plasmada en estos documentos ha permitido que también hayamos evolucionado. En la medida en que nos hemos posesionado de Durban, en esa misma medida nuestro discurso ha cambiado. Y nuestra participación va sobre todo a lograr una ciudadanía plena del afro-parameño o del afrodescendiente. Y esa evolución ha sido difícil que algunos entendamos eso porque nuestras organizaciones estaban pues en el tema de los desfiles, en el tema de los cursos, en el tema, y está bien, no es que se desprecie eso, pero para transformar las estructuras de inequidad que existen en nuestros países necesitamos tener una injerencia en las estructuras de decisión y de poder. ¿Y eso qué significa? Tener un debate como iguales en cualquiera de los escenarios. Recientemente se pudo aportar, además de los censos, se pudo aportar también en el tema de las reformas constitucionales. Nosotros participamos en una mesa de concertación nacional. Nosotros participamos en el tema del pacto por la justicia, como una manera de reivindicar a nivel nacional el tema de la justicia porque se cree que en nuestro país no hay igualdad en el tratamiento del sistema judicial. O sea, hemos ido aportando en esos aspectos porque tenemos que estar insertos para empezar a sensibilizar y por tanto transformar desde dentro porque, como decía un obispo, cuando estamos fuera de la mesa lo único que nos quedan son las obras y no podemos seguir con esa actitud mezquina para nosotros mismos y para nuestra gente que espera de nuestros líderes que hagan su trabajo. Entonces, esa evolución es la que estamos viviendo. Eso no quiere decir que algunas organizaciones se dediquen también a seguir promoviendo esto, pero nuestro interés, sobre todo, la opción que ha hecho la coordinadora es precisamente de debatir sobre las necesidades políticas públicas para los afrodescendientes. Que esto no quiere decir que es que estamos dividiendo. Lo que queremos es que se incorpore en lo que ya está y en lo que no está que sé. Que precisamente se visibilice porque de los 200 afrodescendientes a nivel de Latinoamérica y del continente, mal contado porque los censos todavía no han llegado a ser óptimos, el 90% está en situación de exclusión y pobreza. Y nosotros señalamos a los estados, ningún estado que se diga democrático puede excluir de sus políticas públicas a los afrodescendientes porque no está atendiendo las necesidades de las personas más excluidas, que es su prioridad.